Y a todos los que vengan a asistir a este evento espiritual que tenemos nosotros, que vengan con su DNI. Este pedido de la Comisión de Seguridad es importante seguir por parte de los convencionistas, que asistan tanto a las ciudades de Chiclayo, Arequipa y Lima. Porque con el DNI vamos a tener la ventaja de que si hubiera cualquier eventualidad, se le puede identificar a las personas, a los oyentes que vengan, porque sin DNI muchos vienen y si hubiera un caso de enfermedad, no tienen cómo llevarlo y evacuarlo a un hospital. Además, todos aquellos que vayan a disfrutar de esta fiesta espiritual, consideren lo siguiente. No dejen abandonada su cartera, no dejen abandonada su biblia, porque hay mucha gente que va también infiltrada, aparentemente como hermano, pero ahí es donde se realiza el robo. Y que si van con niños tengan cuidado también a la hora del llamado, porque hay mucha gente que va a desarrollar su malicia, con las niñas tocándolas, cosa por la cual ya hemos tenido también esa amarga experiencia. Serán más de 600 hermanos que en Lima velarán por la seguridad del evento. El cual también es custodiado por integrantes de la Policía Nacional en las diferentes sedes.